hola mis queridos hermanos dios los bendiga grandemente los saluda mauricio osorio quiero hablarles en este pequeño vídeo sobre las sectas protestantes de quiénes son los anticristos de dónde salieron estas personas quiénes son aquí lo vamos a escuchar en la bendita palabra de nuestro señor tomado de la primera carta del apóstol san juan en el capítulo 2 verso 18 dice así hijitos es la última hora y han oído que va a venir un anticristo pero ya han venido varios anticristos por lo cual conocemos que es la última hora esta gente salió de entre nosotros pero no eran de los nuestro si hubieran sido de los nuestros se habrían quedado con nosotros así es como descubrimos que no todos son de los nuestros pero ustedes tienen esa unción que viene del santo por lo que todos tienen ya conocimiento les escribo no porque no conozcan la verdad sino porque la conocen y porque la mentira no puede salir de la verdad palabra de dios te alabamos señor bueno mis queridos hermanos hemos escuchado la bendita palabra de nuestro señor y aquí nos habla de los anticristos quienes son estas personas son todas aquellas personas que se han salido de la verdadera iglesia la iglesia que cristo ha fundado y nos damos cuenta que jesucristo nuestro señor solamente ha fundado una iglesia y esa iglesia es la santa iglesia católica lo podemos encontrar en el evangelio de san mateo capítulo 16 verso 18 donde le dice a pedro tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno nunca la podrán vencer a ti te daré las llaves del reino de los cielos todo lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo eso es lo que dice la palabra de dios y todas estas personas la biblia los llama anticristo porque anticristo porque se han salido de la verdad se han salido de la verdadera iglesia que nuestro señor jesucristo ha fundado por eso nosotros vemos en estos tiempos en estos días muchas congregaciones muchas falsas religiones que andan engañando a muchos hermanos muchas personas que no están bien formadas de su fe que no están bien formadas en la doctrina de la santa madre iglesia católica y y se dejan llevar se dejan seducir por la astucia y por el engaño del enemigo y abandonan la verdadera iglesia de cristo abandonan la verdadera fe yo te invito hermano cristiano que tú estudies la palabra de dios porque en ella vas a encontrar la verdad no te dejes engañar así como hay un solo dios así hay una sola iglesia y esa iglesia es la santa iglesia católica aunque a muchos critiquen muchos hablan mal pero es la verdad cristo solamente fundó una iglesia y esa iglesia es la santa madre iglesia católica aunque a ti te moleste aunque a ti te duele esa es la verdad tenemos que creerle a cristo a su palabra no tenemos que creerle a un hombre pecador no tenemos que creerle a esos pastores mentirosos porque lo único que ellos hacen es comercializar con la fe y la verdadera iglesia que cristo ha dejado pues es una sola lo dice la palabra de dios no lo dice los sacerdotes no lo inventa no lo inventó el papa no lo digo yo lo dice la palabra de dios cristo mismo funda su iglesia sobre su apóstol pedro así que no nos dejemos engañar todas estas congregaciones que hay por el mundo entero esas son falsas religiones falsas congregaciones falsos grupos que sólo buscan engañar a las personas que no están bien formadas en su fe por eso yo te invito hermano católico que estudies la palabra de dios fórmate en la doctrina de la santa madre iglesia católica que nadie te engañe que nadie te robe tu fe la fe no se compra ni se vende la fe cristo nos la ha regalado y nos ha regalado su santa iglesia para que en ella tengamos la salvación porque la palabra de dios dicen hechos de los apóstolos que fuera de la iglesia no hay salvación tenemos que pertenecer a la iglesia para poder ser salvos la iglesia es base columna y fundamento de la verdad muchos muchas personas dicen que ellos no necesitan ir a la iglesia no necesitan darse golpe de pechos porque en la iglesia va mucha gente hipócrita y eso no tiene que ser así si nosotros vamos a la iglesia tenemos que dar buen testimonio de nuestra santa madre iglesia católica dar buen testimonio que somos cristianos claro en la iglesia no todos somos santos verdad no quiere decir que porque vamos a la iglesia ya somos santos que no cometemos pecado eso es algo falso porque somos hombres somos pecadores somos humanos de carne y hueso cometemos errores somos imperfectos pero con la ayuda del señor y a través de su santa iglesia vamos caminando hacia adelante para santificar nuestra vida y llegar a la meta que es el cielo por eso yo te invito cristiano católico que tú estudias la palabra de dios para poder llevar a la meta poder llegar a esa meta que cristo nos ha dejado que es su santa iglesia católica por eso yo te invito a que reflexiones la palabra de dios a que la estudies que la pongas en práctica porque solamente así daremos buen testimonio de nuestra santa madre iglesia católica solamente existe una iglesia así como existe solamente un dios y te lo vuelvo a repetir solamente un dios los cristianos católicos no tenemos otros dioses solamente tenemos un dios entonces por eso yo te invito a que sigas reafirmando tu fe quizás hay luchas hay pruebas pero eso no impide que tú dejes que tú abandones la verdadera iglesia de jesucristo todas las demás congregaciones son falsas todas esas religiones que han salido de la iglesia católica son falsas esas no son las verdaderas para poder seguir a cristo y tener tu salvación debe de perseverar pertenecer y seguir a jesucristo en su santa iglesia la única que él ha fundado así que espero que este vídeo sea de mucha bendición no te dejes engañar por aquellas personas que vengan con la biblia en mano y que vengan a decirte que tú adoras ídolos que tú tienes otros dioses que tú adoras a los sacerdotes porque muchas veces vienen con esas falsas mentiras vienen con otro evangelio diferente y no es así no tenemos que dejarnos engañar sigamos adelante en la obra del señor sigamos fieles a jesucristo fieles a su iglesia fieles al papa francisco porque él es el de cristo él es el máximo líder de la santa iglesia católica él es el que guía al pueblo de dios a través del espíritu santo porque él es porque el espíritu santo es el que guía al papa francisco el espíritu santo es que lo fortalece el espíritu santo es que guía al pueblo de dios a través del líder que es el papa francisco el sumo y eterno sacerdote que es jesucristo él ha dejado puesto como cabeza visible a pedro en este mundo para que nosotros seamos obedientes a su iglesia y a sus siervos espero que te haya sido de bendición este vídeo y que no te dejes engañar las sectas protestantes las evangélicas mormones testigos de jehová pentecostales adventistas todas estas sectas son falsas son congregaciones falsas estas sectas son fundadas por hombres pecadores así como tú y como yo jesucristo fundó su iglesia él es el santo por los siglos de los siglos amén alabado sea jesucristo dios te bendiga comparte este vídeo si es de bendición para tu vida para que muchos hermanos se formen en la doctrina de la iglesia católica comparte este vídeo a todos nuestros hermanos y que llegue a muchas personas que no conocen nuestra fe yo te invito a que nos sigas por nuestras redes sociales por facebook como mauricio osorio y como mauricio osorio en nuestro canal de youtube dios te bendiga paz y bien